La María Elena Este tema te enseña que el amor le encuentras en cualquier parte Y dice... ¡Porque no quedamos! Radio Guaraches Radio Guaraches En el Gumbay compraba su amor cada quincena A ritmo de salsa y rock se enamoró ¡Eso! Doce pesos por pieza cobra María Elena Pero con Ernesto cobra una que bailamos ¡Eso! 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 Ernesto dice que la tipa es ticera Que como ella, él también se enamoró Nosotros decimos que sí de su cartera Y sabiamente al carajo nos va a ir Ahora sí, enfoquen para esa parte de ella, por favor, señalme, escállate Porque así se baila ¡Y se les ve! Hasta raraditos de la mano Comprándose yo, el marcado, el marcado ¡Eso! 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 La última motel! Que speed dance con la última Se echan una última motel Sí, sí, sí Aquí estuvo el Kikin Mezcal Radio Guaraches La Torre de Control El Berna Mezcal Claudia en la cámara El Javi El Javi Carlitos en la otra cámara Chico Streaming Codo de Quero Quetzal, muchas gracias por venir Silvia Arriba Paraguay Codo de Quero Mandrake Mandrake Papá Mezcal Toda la banda La Rascazón La Rascazón La Malagueña Pa' todos No mames Qué chingón Aquí estuvo señor Mezcal Y bueno esta siguiente rola Esta es un homenaje ahí para el grupo Avándaro Rock De ahí esta rola sale Y esto dice así Dedicado a Mari Mariana Y esto dice Sale Sobrino Que Más Agramar Que Más Que Más Y esto dice Que Más Te corto Y esto dice On Cody Más Y esto dice Si Sm Attendes Mariana, sobre tu sabanita, te dejé acostadita, luego yo te hice rollito, te acerqué un cerillito, le di dos que tres jalones, cuando acordé ya estaba greco. ¡Venga todos! Oh Mari Mari Mariquita, oh Mari Mari Mariana, sobre tu sabanita, te dejé acostadita, luego yo te hice rollito, te acerqué un cerillito, le di dos que tres jalones, cuando acordé ya estaba greco. Vamos a decir, Mari Mariana, Mari Mariana, Mari Mariana, Mari Mariana. Señal Descalo, Radio Guarache, muchas gracias, motel Guasana en la casa. ¡Suscríbete al canal! Watch them! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!